Para la gente de YouTube que lo viera por TV... Ejército Argentino Ejercicio Puna 2017 Estas son las imágenes de las distintas actividades realizadas por la 5ª Brigada de Montaña de Salta en la localidad de San Antonio de los Cobres y Olacapato en el desierto, pero inmensamente rico, que se llama Puna de la provincia de Salta Más allá de los pocos recursos con los que cuenta nuestro ejército argentino actualmente, su personal tiene amplia capacitación y motivación que supera cualquier desafío Estas actividades se llevaron a cabo entre los días 24 de agosto hasta el 10 de septiembre de 2017 Se movilizaron 350 vehículos, 2.470 hombres provenientes de las guarniciones militares de la provincia de La Rioja, Jujuy y Salta ¡Viva la patria! ¡Viva el Ejército Argentino! Busta Films agradece que hayan visto este video y suscríbanse y denle like Muchas gracias